¡Hola gente! ¡Buen día! Pues aquí contamos con una partida que más de Luigi Galaxy Y bueno, pues eso Hay que ir al siguiente mapa ¿Qué movidas turbias os voy a contar? Ninguna, hay que ir al siguiente mapa Para no puto variar ¡Lore tuve gente! Bienvenidos Bienvenidos al Lore, estén atentos al chat Porque la gente por aquí En Twitch está muy mal también ¡Hostia la put...! No me jodas tío Me engañó No jodas a ti ¿Qué más había? Pues me voy directamente para allá ¡Hostia! Goldin Hay que decir que es el pez Goldin es nuestro pez Y había que recordarlo Es importante su papel en la familia Es nuestra mascota pez Y está gordo Porque somos muchos en la familia y cada uno Pasa por enfrente de la pecera Le pone... ¡Hostia puta tío! Nos pone ojitos y le damos de comer Entonces está thick Muy thick, está a punto de explotar Va a morir No cabe la pecera ya Solo se puede dar la vuelta ahora A ver si consigo atinar en la puta puerta, chico Venga, al siguiente que escriban en mayúsculas le regalo un timeout Ahí estamos Oh, Pipo ha sido... Pipo ha ganado Ya, ha perecido a manos de Villa Por el amor de Dios Como engaña, tío Le parece que el pasillo se mueve O sea, te mueves para la derecha Te mueves bien Pero no se mueve bien Don Mister Como se aburre de estar en el agaje El gordo Ha decidido retar a Vicias La ha metido pata en la cabeza Que Vicias no se anda con chiquitas Compañeros Pero Vicias, tú en el lore, ¿qué eras? Aparte de... No me acuerdo qué mapa... Es que agua pasó, tío De tener 30 años y estar amargado de la vida Y venir aquí a poner más cada día, tío Con tu lore en la vida No, 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 no No, no, no ¿Quiénes son los padres? A ver, eh... ¿Voluntaria para ser la madre de la familia? Ah, no, hostia No, pero... No, no 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 Es que es muy sencillo Si soy la madre, tú eres la mascota ¡Anda! Dime por favor que pides 50 Yo siempre igual Recordar que necesitamos más gente que trabaje Que traiga sustento a casa Y de momento solo tenemos a Jack trabajando en el negocio Con Kione ayudando Alguien más habrá que mandar para allí a ayudar ¿No? Haro, tú ibas a echar la mano ¡Hostia! Creía que llegaba... Y alguien estaba estudiando un magisterio Así nuestro perro, Ibi, quería estudiar magisterio ¡Es un perro! ¡Madre mía! Karlin es el típico humano que estudia para hacer videojuegos Así paga los impuestos Madre mía, Karlin creador de videojuegos Vale, o sea... Eso se puede hacer, ¿no? En los siguientes también Puede ser creador de videojuegos Sí, en los últimos juegos lo pusieron Muy bien, Karlin Karlin es un programador Es que normal que me quede pobre No me toméis en cuenta Tu ayuda, tu ayuda Tu ayuda, tu ayuda Gánate dando un sueldo ¿De qué es la tienda, hostia? ¿De qué es la tienda, Jack? ¿De qué? ¿De todo? Madre mía Un multi Una multitienda Como los chinos, gente Tenemos... Máquinas de afeitar Leche La leche es importante siempre, ya sabéis Me he quemado Oh, joder, perfecto Mi trabajo de suporte Buah, como está Se venden órganos, hombre Tenemos... Igual, ¿eh? Somos tantos de la familia Que podemos sacrificar algunos, ¿no? En el mercado negro Va, gente Necesitamos un par de voluntarios Para montar un rastro Los domingos, ¿no? A los gitanos El rastrillo Para vender las cosas que utilizábamos Necesitamos dinero Escribir un libro de este lore, por favor Yo trabajo en Sparks, tío Porque soy marcial No, mister Eres un gordo Y que viene en el alaje No te cambies el papel Ese es tu rol, ella Gordotaku es la hueja negra Gordotaku, pues... Es el... No se ha salido torcido No podemos con él No podemos, ya lo intentamos, ¿eh? Pero por más hostias que le metemos Si me revuelve el cabrón Si me revuelve el cabrón Discord ahí Me cubra Me anina Si te me las quieres Y todos habéis palmao por Felipe Vale, ya estamos otra vez con la de la perspectiva del miedo Cada vez somos más pobres Uff, cuando tenga que pasar esto con uno de vida Y quiere trabajar en la tienda de support. Estamos abusando de nuestra abuela zombie haciéndola trabajar en la tienda. Nos da vergüenza el resto de la familia. En los Sims 4 solo se pueden tener 8 Sims por familia contando mascotas. No puedes llevarlo al extremo de tener a los abuelos en casa, con los nietos, que te los cuiden y tal. Me da igual si no tengo trocitos ni de broma. Pero no hay opciones 13 como... Eso ya ha pasado en los viejos. Podías tener a los vecinos y tú podías crear a los vecinos. Y te podías viajar con ellos. Solo 8 por casa, pero puedes tener más luz en casa. La lluvia de meteoritos. Crear vecinos y tal. Pero si a los 8 por casa es un poco... Y ospalean aquí cuando la lluvia. Aunque, joder, manejar a 8 Sims ya... Tiene que ser un puto infierno. Uy... Reviví porque... Ni que todo se iba a la mierda sin mí. No te podemos dejar ir a la otra vida tranquila. La abuela nos tiene que caer real. No lo digas así, joder. Oye, lo ha dicho ella. No caer real. No caer real. Somos caer real. Somos caer real. En serio. Y encima lo... Lo vuelve ver luego, ¿sabes? Son dos huevos, tío. Es que la madre que te... Ay... Que divertido de este gameplay. Mira, mira. Fuego. ¿Qué pasa con este mapa? Es así. No lo sé ahora. Porque no hay camino. Se ha ido la verga. Se ha bugeado. Pues además tendría que salir fuego y no... Ah, que simplemente tengo que acercar a los pichitos y ya lo prende fuego. Ah, que es para las arcos. Vale, vale. ¿Qué pasa? En los Sims 3 y 2 pueden ser... Sims y 2 más cosas. Sí, una locura y más cuando hay infantes. Y también había fantasmas, es verdad. También había fantasmas. Entonces el barrio RetroGames es el barrio del lore extraño. ¿Qué? El barrio también se llama RetroGames. No. Lo llamamos... Infantes. RetroCity. ¿Eh? ¡Hostia! RetroCity. ¡Hostia! Voy a morir probándolo, pero... Hay que probar. RetroTown. ¡Oh, güey! ¡Eh! ¡Oh, jajajaja! ¡Se ha ido el juego! No... No... No avanza. No avanza la cosa. La huea no avanza. Voy y vuelvo. RetroTown. Es que digo, voy a morir, pero tengo que probar, tío. Es verdad, venga, pensar un buen nombre para nuestro barrio, joder. ¡Hostia! Con nuestra ciudad, porque... Sabes, nadie más vive aquí, así que... Es nuestro. Es que hay que moverlo, tío. O sea, cuando te queda la movida en la cabeza ya no la cagas, pero... Somos los reyes del barrio, eh. ¡Hostia! ¡Oh! Puedo trabajar. No, no, esto... ¡No! ¡Ay, que cierra el emulador sin querer! Imaginaos, eh. Vale, no se puede. Gracias. Joder, intento ayudar y casi la lío. Pfff, voy a morir aquí, tío. ¡Quizos! Uy, voy a decir, es pa' un fin, chaval. Es que, tío, pero qué cojo eres, tío. Igual todos estos sí que podían avanzar, ¿no? ¡Ah! Vizias, creo escuchar que eres el amante de cara. Vizias, ¿qué eres, joder? A parte de ser profesional tocando los huevos de acá. Perdona. ¿Perdona? Debería ser matrimonio con otros huevos, porque no es así muy caos. Perdona, el profesional dice. El barrio con varias casas y personajes es lo que puedo crear en punto. Ay, tío. Necesito más información. Es que encima no funciona el mover como con los de fuego. Eso lo decía Kirby, ¿no? Ayer, pero... Que podríamos decirle a través de que le circule nuestra familia, así. Pero va, es de trabajo. ¡Ah! Los dos. Sí, MQ. Estamos jugando en Dolphin y Morador. Pues solo esos pequeños brazos. Es que no les afecta el... Y yo puedo soportar con el ratón, ¿vale? Pero como no estoy atento al chat, no estoy atento a nada. ¿Vivo? ¿Tú qué eras en la familia? ¿En serio? Ahora entramos en los IPOs. Yo lo veo Retroworld. O Retro BJ. ¿Cómo es BJJ? BJJ. 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 Pero... Yo soy el que os puede manejar del tramo. Quizás dice a mí... A mí me dejáis en paz, que no siempre tengo que conectar aquí. Me he conectado el Luigi Galaxy y este, ¿no? No me toquéis malos huevos. Qué divino. Con paciencia puede hacerlo todo esto. Madre mía. Bueno, si esto sigue, si este lore sigue de alguna forma, lo podemos entrar. ¡Pum! Y haces una serie de escutanas. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Divo, usted siempre es guapa! ¡Aaah! ¡Estamos! ¡Kirby! ¡Pumba! Kirby, nuestro fantasmita peluche, está sintiendo cositas por Divo. ¿Qué? Ahí sí veo ahí, ¿eh? Pero Divo, no tienes que decir que es usted en la familia. ¿Te ayuda? No, no, no. El rojo se quedó bien a gusto. Toma, panda inútil. Eso se ha reventado la cabeza. Vale, vale. Quedamos entre todas las de la familia. ¿Cómo corre el puto Luigi, chaval? A lo mejor sí para hacerlo mucho más sencillo y a la primera. Para las esquinas ahí. ¿Qué cojones? Porque yo creía que simplemente corriendo y sin los de estos que estaban por el camino quitados, a lo mejor no dan por culo, pero sí que dan por culo. O sea, poder se puede hacer porque la gente lo hace solo, ¿no? Pero no te hace el poder apuntar. Estabas derrapando, ¿no? Sí, sí, pero vamos, es que eso no te paraba... ¡Uh! Es que no quiero pararlo en medio de la pared, ¿no? Ah, bien. ¿Qué? ¿Ha chocado con el suelo? Eso parece. Genial, oye. Imagino que era su plan en la vida. Oye, ya, tío. ¿Qué cojones? ¡Hola! Juego los relieves bien, ¿no? Y esas cosas... ¡Jajaja! Te chocan hasta con los planos, tío. Me gusta. ¡Vale! 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 ¡Y es! ¡A la primero! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Eso pasa porque la muerte es Loli! ¡Me cago! ¡Bicocho! ¡Ya! Lo primero que tengo que leer es tu mensaje. ¡Oh! ¡Dios mío, se viene! Yo soy... Maravilloso. Yo soy Loli. O sea, está... El palo... Yo qué sé. Más recto no podía estar. ¿Por qué cojones sigue circulando hacia abajo, tío? En el LoL de muerte es Loli. Pero entonces qué... O sea, qué cojones... Aparte... Qué superpoder... Qué superpoder he utilizado yo para subirme otra vez, tío. Y ahora no me deja. Soy padre... De esta familia y soy Loli. Pero eso... ¿Cómo se come eso? Ese Bilbala me recuerda a mi hermana, que se tropieza con una raya pintada en el suelo. Como yo, voy arrastrando los pies. O sea, literal. Yo voy chupando bien la vida, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! Que hazme tan bien frenado este hombre. Vale. Me tropiezo con... Con... Las rayas de las baldosas, ¿vale? Ahí se me meten las abatillas. ¡Vamos! A la primera. ¡Trocitos! ¡Mira qué bien! ¡Es que tiene tan bien frenada con él! ¡Luigi, por favor, tío! ¡Mira, trocitos! ¡Uh! ¿Sabes cómo los coge? ¡Compro! ¡Madre de Dios, tío! ¡Es que tiene frenada también hasta con esto! ¡Ya está! ¡A la primera! ¡Arriba! Así que soy el próximo objetivo de Biscochito. Pues, Biscochito, me puedes comer. Lo que quieras, cuando quieras. ¡Uno! ¡Entonces él es mi hijo! Perdón. Ya estoy de vuelta. ¿Quién es yerno? ¿Quién es hijo? Trece. ¿Con quién hablamos? ¡Hola, niga! Divo. Si somos una familia, entonces te infecto alguna entre algunos del chat. Que sois adoptados, ¿no? No penséis mal, joder. ¡Pa' arriba! ¡Bueno! Divo, si lo has dicho, repítemelo porque no la he leído. ¿Cuál es tu misión en este lore familiar? Ya sabes que Luigi, como dice, es un muñeco poseído. Un muñeco de Kiryu hermoso. Que duerme con Biscochito todas las noches. Abrazado a él. O sea, ella duerme... ¡El planeta MAM! ¡El planeta MAM! ¡Ah, la planta! ¡Ah, yo! ¡Muerte! Y es que no sé aún lo que soy. Antes dicen que soy Loli. Pero en teoría yo era el padre de esta familia. Soy el creador. Pero... Ya tengo mis dudas. Luigi es el personaje pensado para los de Spirit Run. Se nota. Se juega. O sea, la gente juega a Spirit Run con Luigi. En algún momento voy a coger todos los trozos que vea, tío. Porque es que los necesitamos para el glotón de afuera. Se viene directo el escotito haciendo algo al tener silencio. Vámonos. O sea... Yo lo compraba, eh. Un Funko de mí. Toma. Madre mía, Biscochito. Ahí. El spam encubierto. Yo lo compro. Biscochito. Sí, yo soy la abuela zombie. O soy la madre de la madre o la del padre. Claro, claro. Eres... Eres mi mamá. Trece. Mi mamá. Mi mamá, mi mamá. Eres mi mamá, pues. Venga, trece. Eres mi mamá. Quedamos así. Es que Karas aún no sé que lo requiere. Yo soy Dios. Yo te creé a ti. No sé. Y tú los creaste a ti. Yo soy padre y vamos a decir que sois adoptivos todos. Tú querés. Yo soy Dios. Joder, Dios. Hostia. Nos hablas así al oído a todos. O susurro. Si eres el creador, entonces eres Dios. Mi marido viudo. Muertes el abuelo jubilado. Muertes el papa. Y Karas la boca. Ay, qué spam. Si yo no digo nada. Soy suiza. Neutral. Hostia Luigi, tío. ¿En serio? ¿Hasta agachado tiene frenada? La madre que te mario. Sí, sí. La espalda ha hecho cambio. Te tuve con seis años. Qué precoz. Qué precoz. Qué mujer. Me da igual. Me da igual, bizcochito. Espameas igual. Espamera. Que eres una spamera. Entonces puede ser la mamá de... De Karas. Que tendrías 11 años. Eso, eso, eso. Puede ser real. Desgraciadamente. Ay, estoy a matar todos. No, no he dicho nada. Vale, lo digo. Estás pensando aún en tu personaje. ¿Os gusta como... Youtube? ¿Os gusta como siempre es el juego media cara nada más en el vídeo? Bueno. ¿Os mola así más? Que solo salga a la mitad de mi web. Genial, ¿no? Vale, vale. A ver, desgracia humana. Ven para acá. En la lista de canales que sigo sale que estamos en Mario Galaxy, en el título de Overcooked 2, y categoría de Just Shady. Maravilloso. Ha sido el Wombo, tío. Hostia, ¿no? O sea... Pero yo lo he cambiado todo, eh. Así que... No sé, haz un efectivo o algo así. Denzel es el gato. Vale. Denzel decide... Dite... Hostia, paso de estos ríos. Yo soy... Platino. Ahora nos tienes que describir si eres... Como nuestra gata, ¿vale? Que usen más las pulgas, que no se deja tocar ni acaritar. Hostia, coño, ¿cómo corre? O eres un gatito... Cariñoso, lo que... Pesado de los que dices... Ya, dios, ya... Déjame... Y se te pone ahí en el teclón y te afuegas, y tal. Nosotros tuvimos una cinta, eh. Yo no me entero de nada. Seguire viendo como cara se nos pasa a la primera. Bien, claro. Bien, claro. Es un mago. A ver. Poner orden en la familia, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que sólo están claros. Kirby es el pelicho demoníaco. El marciano de garaje y yo. La abuela zombi que trabaja en la tienda. Bueno, pues Jax... Jax es el que se encarga de la tienda. O sea, cualquier lugar sobre la tienda va para Jax. Y Kion es nuestra niña bonita. Qué pesa 58 kilos, no sé, eso dijo ella. No nos come bien la niña, estamos intentando que coma mejor porque en la familia somos Zik, entonces tenemos que coger unos kilitos de más. Y ella va a ayudar a la tienda de vez en cuando mientras se está estudiando carrera de algo. De acuerdo de Magisterio. No, este era el de nuestro perro intentando estudiar Magisterio. A mí me dejáis como la loca de los Pugs que mata gente, con eso me conformo. Vale, entonces necesitamos algún Pug en la familia. Bueno, ahora viene un chico. Pues ella simplemente es la Lolli Slayer de la familia. Ya es su lor en verdad. Es lor y Slayer. Actúa como un chico. Dice que es chico y quiere tener pene, así que es lesbiana. La gata de 13 es pesada de lo mismo, o sea que es. Vale, te odiamos a 13. Debes tener la Mika para la gata de leche de fondo. Es como, joder. Ah, escupe el juego. Todos los gatos que ven están cariñosos al mismo tiempo. Jack se encarga de la tienda, pero ¿qué es en la familia? ¿O es un empleado? Claro, Jack es de la familia. Pues es uno de los hijos adoptados. No es nada más, es uno de los hijos adoptados. Hermano de Discochito, hermano de Kione, hermano del Marciano. Es verdad y verdad. Goldin tiene su rol que es el perquisito gordo en la pecera, tranquilo. Tranquilo, que el gato es vegetaliano. No, no, no come peces. Todo bien, está sacado. ¡Joder, que asco, tío! Discochito, te apareces un par de días y la gente está loca. Esto comenzó ayer. Es lo que... ¡Maleluya! Luigi Galassi. Que da miedo acercarse al bicho cuando está en llama. Es que así dejamos a Karas simplemente jugar. Está ahí entretenido, se lo pasa rápido, está concentrado. Y yo como un gilipollas leyendo el chat con esto de Lore. Hermana se avergonza de nosotros. Haro es el tío que abusa de sus sobrinos. Es el raro, eh. Lo tenemos vigilado porque es raro, ¿vale? Y... Aún no sabemos qué pasa con él. Ya que es guapo. Porque se ha adoptado, ¿no? Enhorabuena, vienes de familia con buena genética, ¿no? Comitoso. No, como Domester. El poder, eh... Es feo, no sale a la calle, pues eso se nos ha encerrado en el garaje y solo pide pizza. O sea, estoy harto ya de pagar las facturas de Telepizza, Domester. Pero, joder. Nuestro niño lo queremos igual. Se viene a muerte. Se viene a muerte. Entonces, yo soy tu hijo. Y ahora estamos como... ¿Qué? Como trece. Joder. Tienes tú una mujer, trece. Pues mira, yo soy el abuelo. Tú has pasado mejor vida y yo... Era mi mujer. Soy una mujer. Ya está. Me lo pones a huevo. Eso lo pasa cuando una serie es eterno. Sí, y cuando... Y cuando estáis chotadísimos. Sí, sí, sí. Que una cosa no pinta la otra. Cabrones. En la habitación de Carlin hay... Hay posters de polis de chicas anime a ver Carlin. Sabes que somos una puta familia súper numerosa. Compartes habitación con diez personales, ¿no? Tienes tu rinconcito con un poster... ¿Vale? Y más que chotad. Elige el poster. Solo tienes espacio para un poster. Estás compartiendo cana de cientos centímetros con tres personas. Pero se ha conseguido en el trabajo porque es muy duro de buena ciudad. Pero joder, tío. Pues haces streamer o youtuber de esto. Verdedores sin vida social, ¿no? De hoy en día. Cosa así de nosotros. ¡Claro! El joder es gordo. El sorbo hace jugar a juegos en el garaje. Pues tío, por lo menos se streamea. Eres feo, no pasa nada, tío. Nunca has cámara, ¿vale? No se necesita arte, dice. Por lo menos Kaby trabaja, ¿no? Ah, vale. Va haciendo trabajitos desde casa, ¿no? Programando juegos, por ahí... Pero es que la triquita... Y así va pagando su su cuerpo. Ahora es un monkey dilupi, tío. Lo peor es que la culpa es tuya, todo lo que está sucediendo. Pero yo, claro, porque... Claro. Para que veas que el amante... ¡Ay! Está ahí fuerte el amante. Yo voté 54 veces, ¿vale? Así. Yo voté, ¿vale? Únicamente yo voté 54 veces a la serie. Madre mía. No me ha dado tiempo a leer 13. Pero en teoría... En la boquita vidia. En teoría nos hemos casado en Las Vegas. Moriste de un infarto al ver que Karas estaba adoptando a tantos niños y que esto iba a ser... Y... Te cargaste. Pero Karas, si yo soy un dios. Te cargaste a la Yaya, a mi mujer. Pero el nombre de Karas ha hecho que mi mujer me de tanto niño. Tanta crianza. Ya hemos abusado de la abuela, ¿eh? Nos da vergüenza. Hemos abusado de la abuela y ahora la tenéis como zombies trabajando en el tiempo. Entonces, cuando termine de estudiar mi independizo y me voy a abrir solo con mi PC Mastermind haciendo juegos y siguiendo pagando impuestos. No, Carly, eso tienes que aportar a la familia. Eres un chico de... Somos familia unida, ¿vale? Y siempre vas a estar apoyando a la familia. Conocemos a alguien que tiene su filosofía y te está muriendo. Lo de que te odio te lo sacas tú solo, ¿eh? Tú solo. No hemos quedado en que es un chico que quiere ser chica, que tiene... Ah, vale, vale, se ha metido en el oreo ya. Yo qué sé, tío. O sea, a ver, tenéis un... Mira, no voy a cuestionar vuestros lore, ¿vale? Más allá de que estáis tocando temas un poco sensibles y los estáis tocando pero con las dos manos, pero sudadas además. Felipe, todos somos... Son tus hermanos. Felipe, o sea, Carly y Domíster son tus hermanos, ¿vale? Abrázale con fuerza. Cuidado que Domíster, no sé, parece que es medio marciano. Según dicen... No sé si será con color de V ahí, medio lamardo o un tipo de marciano es, pero... Tú abrázale con amor, que es un hermano. No pasa nada. Aprieta el culo. No he cogido ningún... Vivimos en una vieja casa victoriana, muy bien bonita. Y tenemos un fantasma en el desman y unos muñecos poseídos. Todo muy normal. Tenemos un pez, tenemos un gato, tenemos a Ivy, que es un perrete también, un gordete. ¡Tío! ¡Por el amor de Satán! Vale, lo que tú digas, videojuego. ¿Y Tashken? Que en teoría era un... una mascota... también... alienígena. Solo conocemos su tarpita. No, por desgracia vimos su cara. ¡Drogas! También vimos su cara. Confirmamos de que puede ser esta cara. Es que, jóvenes, digan no a las drogas. Youtube, no os hagáis este mal. No me ha quedado el culo de... Necesitamos a una persona satánica en la familia. Mira, Karlin da hasta ideas. Karlin está metido en el lore aquí. Gua. Gua. Venga. ¿Quién está...? Mucha de emo. Necesitamos a alguien Emo, ¿eh? Necesitamos a un Emo, ¿no? En la familia. ¿Quién es Emo? ¿Quién le puede ir desde...? ¿O quién es Emo directamente en la vida real? No. Pero nada de sacrificar cabras. Domíster... Lo ha dicho él, que quería ser medio marciano. Le damos ese papel. Es gordo. Se pega todo el día en el garaje jugando juegos. Y lo hemos adoptado... No sé, como súper mal, ¿no? Está tarde. El pez, el lato, el perro... Es lo único normal que hay en la familia. No hay pocos tan ziki. Algunos son marcianos. No sé qué decir. Tasken es el monstruo de debajo de la cama del antario. Que eso se debe de la tarpa. ¡Guau! Trece también. Madre mía, Trece se motiva con este lore también. Me gustan ya los detalles que va cogiendo él. De verdad, Tasken solo vemos la zarpita. Que muestro debajo de la cama. Solo saca la zarpa para pedir unas cosas. Y nos deja buenos dólares, ¿eh? Porque es el pay to win aquí... Bueno, eso mantiene bien a partir. Trae sustento, por ejemplo. ¿Qué pasa? Mira, Meku ya ha dicho, Emo, yo quiero ser el Emo. Pues venga, Meku es... Vuestro hermano, Emo. Si quieres describirnos algo más de tu vida, Emo, bienvenido a ti. Carlin dice que es Emo, opcionalmente. Carlin, los chistes malos, tío. Le van los chistes malos, ¿eh? Que soy un dios que chasco el dedo y te elimino de la faz de la Tierra. Divo es la dulce soñadora que creen príncipes, pero estoy en un mundo pervertido y no lo encuentro nunca porque quieren vivir sin ti. Todos quisieran engañar, Divo. Tú abraza a Kirby, ¿vale? Que no te puede quitar la virginidad. Tú abrázalo. A veces que no puedas frenar con el personaje es una puta basura, tío. Don Mister es el piccolo gordo gamer del garaje. Ya se van aclarando las cosas, ¿no? Vale, bien. Tienes buena imaginación ahí. Me duermo, dice Sarca. A la calca, tío. Sarca parece que es el hermano que está todo el día dormiendo, ¿eh? Sarca, cuéntame más, tío. Se levanta y ya tienes un hijo. Casi, pero no. Es que no puedes frenar, tío. No puedes frenar y ahí, por ejemplo, con Mario frenas y ya está. Paz y amor. Pero con este hombre si freno sigues yendo en línea recta. Entonces tengo que girar para el otro lado y el muro me ha hecho un amago. En vez de ir hacia abajo, ha ido hacia arriba. Así que... Ah, literalmente. Que es el hombre. 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 Ya no se acuerda. Que es el hombre. Un nepe. Que forma tiene. Pues bienvenida. Mujer, ya que te moriste después de casarnos en Las Vegas, ni siquiera pudimos llegar a aquí más. No pudiste verme en nepe. Se me ha quemado ahí, tío. Después de que nos casemos... Es que tú eras de esas. Después... Y nos vamos a dar miedo. Y te mueres de mi infarto. Joder. Y me va a quedar la vida. Y ya tengo que cuidar de todos los hijos que ha estado adoptando caras yo solo. Y dale. ¿Qué cojones, tío? Con mi mujer zombi. ¿Cómo está jugando Luigi? Perdón. ¿Cara se está jugando Luigi con el mando de Wimote? No, pregunta que con... Hay que pasarse el juego. Con todas las estrellitas. Ah. Sí. Una vez te pasas las 120 monedas con Mario, pues... Después quedas ahí. ¿Para? Volver a jugar 120 monedas. Entre ellas. Eh... Para conseguir las 121. Que te da la... Cuatro. No me gusta nada esto, tío. Juego... Además juego muy agresivo con Luigi. No, no pudiste ver mi cuerpazo. Madre mía. Bueno, me viste las tetillas cuando íbamos a... Fuimos a la... A la playa una vez. Solo una vez. Vale. Porque no quería así. Quizá algo en sí. Muerte, ayúdame, dime. No te compres. Que no te compres nada online, mamá. Pero, a ver, ¿qué pasa? ¿Has comprado lo online y no te llega la Key? O sea, la Key y la... El juego físico. Ella, claro, compró el juego. Tienes cual en I. ¿No? Y no le ha llegado. Pues... ¡Ja, ja! Pero bueno, más vale tenerlo físico que pagar lo mismo por algo digital. No sé. Yo soy de... Yo pienso así. Es que esta época digital en la que tienes que pagar el mismo precio que lo que pagabas por el juego físico me toca a los cojones, ¿no? Es que ya hay que bajar el precio... ¡Me toca los huevos! A nadie más le toca los huevos. Que... 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 Compres online, digital. Que el juego te cueste 60 euros... Y el... El físico te cueste 60 euros... O sea, no... ¡Ay! Dios... No escurre algo ahí. A mí me escurre muy mal. No, 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 no. . Si esta ya es la última por pelotas. Pero chicos, que se resiste Es que por 100 euros Tienes todos los que no se hable Es muy barato Parate aquí Joder, como maneja Un poquito más O sea, Loli Slayer Una prostituta No lo sé, o sea Se dedica a estar modelando Todo el día y viciando De donde saca tonto dinero Madre mía, Loli Slayer Cuéntanos el secreto Es una Camp Gear Y de vez en cuando explota Los Pugs por ahí Cuando apaga el stream En su fauna Venga, Karitas, que es la última de hoy Vamos Ya son las 8, chaval Joder, es verdad, eh Ya son las 7, tío Luego os quejáis de que cortamos antes No sé qué Joder, ambos vídeos son larguísimos Me voy a morir para renderizar esto, tío ¡Pero bien! ¡Aleluya! A muerte le oigo súper bajito Es que no tengo volumen O sea, ya me... No tiene volumen Me duele la garganta ya De hablar así De tanto que estoy hablando, ¿vale? Porque soy un ser que no habla nunca ¿Vale? En mi vida no hablo nunca Más que aquí Con vosotros Entonces... No estoy preparado Mira, que no os alargue esto ya más De lo debido Ya sabéis lo que tenéis que decir Los de Twitch Y para los de YouTube Muchas gracias por llegar a este 3 Vida de momento Sin llegar a pegaros un tiro Porque te la manirea Lo que... No sé De verdad Intento desconectar el cerebro Pero me llegan ¿Sabes? Me llegan mensajes Y yo... Me voy de la vida Así que no os olvidéis de darle Goro like Comentad Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que os llegue todo el porni Y nos vemos en la siguiente parte Hasta mañana Buen día Amores